¡Suscríbete al canal! Porque el barrio me entendéis Porque sabéis vestir por la face Y también sabéis la mierda en la que vivís Yo sé que muchos sois honestos Y os la sudo a pegaros por algunos de los vuestros Que lo vivo, que lo siento, que lo plasmo Llevo escuchando rap antes que mi primer orgasmo Que alguna piba de por ahí os ha hecho daño Y a mí también, pero no me quita el sueño Que habéis fumado a escondidas hace años Y que se vendan pitis en los chinos no es extraño Que los exámenes los dejabais en blanco Y hacíais pellas pa' visitar el estanco Y al colega pa' llamarle siempre le he gritao Y sabiendo que tengo el telefonillo al lado De madrugada de fiesta por cualquier lado Y hasta que no abra el tren nos quedamos estancaos Sé que os alegráis al ver un tren pintado Pero más pintarlo y hacerle el aljurao 28, 9, 19 me crió Y sé que odias a ese poli tanto como yo Conóceme primero antes de juzgarme Si me ves pagando es porque no podio colarme Siempre ha habido falsos y eso se ve Ese pijo nos habla del barrio desde un chalé Tú e chalé, pollica, che, che, che Me dijeron de pequeño y así fue, y así fue Robaba chuches de pequeño en el chino Y más de una vez también le robé internet al vecino El don nadie entró al rap para tener un nombre Yo tenía un nombre antes de entrar al rap cretino Mister Raf y Corpe, moroso, gacrabe Testigos de cómo cogí una base y la reventé No olvidaré quiénes son los reales No olvidaré tampoco con quiénes empecé Vivo mi rutina, así que dejarme No carezco de nada, aunque a veces farde He quedado en nada y acabo de levantarme Los míos cabreados, porque siempre llego tarde Porque siempre llego tarde 28, 9, 19 Lose a party, people, they must fall by your heart For you, I serve Both to a world Falla, go to the world, it inside and the world Lose a party, people, they must fall by your heart Oh, white lion Cool love En el camino por criar cuervos Si quieres mi corazón, dime lo que te lo envuelvo Tus promesas se las llevo tu carmín Disfruto el San Fermín y no el San Valentín A mí, dejarme actuar Que no doma el domador, sino que el león Se he dejado un mar y toma Que ya me he cansado en tus mentiras Ahora te dejo elegir por qué puerta te piras No sé, tal vez me duela que no estés aquí Más te duela a ti besarla a él y pensar en mí I haven't ever really found a place that I call I never stick around quite long enough to make it I apologize once again, I know I need love But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking Hay que caer pa' aprender a levantar